Hola, ¿cómo andan? Bien, espero que bien. ¿Cómo están? Cuánto escándalo, ¿no? Por las frases del presidente Alberto Fernández. Estuve buscando también algunas frases desafortunadas y nuestro predecesor, Mauricio Macri, también se mandó una diciendo que en Sudamérica somos todos descendientes europeos. Está publicado acá en Ciberperiodismo, por si lo quieren chequear, lo dijo en el Foro Económico Mundial en su momento Mauricio Macri. O sea, de ser todos europeos, por ende de venir todos de los barcos, a salir de la selva y demás. Lo que es interesante es todo lo que está pasando a partir de esta frase absolutamente desafortunada. Desafortunada, ¿por qué? Porque el presidente tiene que entender en qué contexto está viviendo, en qué contexto está ejerciendo su presidencia. En un contexto en el que estamos llenos de odio, en el que se generan contenidos absolutamente tendenciosos en las redes sociales y demás. Por lo que el presidente debería tener mucho cuidado a la hora de hablar. Deberían decirle, mirá, en vez de haber dicho que los brasileros, los mexicanos, la, 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 tienen que decir los argentinos, venimos los barcos. Y se terminaba el discurso, se terminaba el problema. Pero, yo les voy a hacer escuchar algo ahora en un ratito que les va a sorprender mucho, mucho. Y agradezco a la gente que me acerca material, que me manda cosas. Porque si bien estoy solo acá, hay mucha gente que me manda cosas muy interesantes. Lo que van a escuchar en un ratito les va a sorprender mucho. Pero les quiero contar algo. Cuando a mí me mandan el video de Alberto Fernández, el video está cortado. La parte previa está cortada. Dicen, mexicanos vienen de los incas, de los mayas, bueno, brasileños. Les faltaba toda la parte previa. Entonces, cuando me pongo a buscar la parte previa del discurso, de la charla de Fernández con el presidente Sánchez, entiendo a lo que se refiere. Porque eso es algo que se dice, se dijo, y mucha gente... Octavio Paz, inclusive, que es la persona fallecida, el escritor al que cita el presidente Alberto Fernández, también lo dijo. Pero no lo escribió. Él lo dijo varias veces, lo dijo en charlas, lo dijo como en broma. En realidad, el error que comete Fernández es meter a los brasileños. Porque nunca, en todo este juego de palabras, en esta frase famosa, nunca aparecen los brasileños. Él ahí se confunde con la canción de Lito Negra, que yo no conocía, pero que evidentemente habla de los brasileños. Porque la charla original habla de los peruanos, de dónde vienen los peruanos, vienen de los incas. De dónde vienen los mexicanos, vienen de los aztecas. Y de dónde vienen los argentinos, vienen de los barcos. Esa es la frase original. Es sorprendente la cantidad de gente que yo conozco que odia a los aborígenes y que ahora están del lado de los aborígenes. Es una cosa, es patético realmente, pero bueno, es un reflejo fiel de la sociedad. Yo les voy a pedir que escuchen esto, a ver si estamos bien con el volumen acá, porque, a ver si le conocen la voz de esta persona, a ver. Aprende con el tiempo, y aprendí con el tiempo que estoy. Ah, para, para. ¿Lo conocen, no? ¿Conocen? ¿Se escucha bien? A ver, escúchenlo, eh. Yo suelo despedirme siempre con los cuentos de la colectividad. ¿Lo conocen? Luis Landricina. Esto que van a escuchar, les pongo un poquito más. Ya termino con esto, pero simplemente quiero contarles. Yo suelo despedirme siempre con los cuentos de la colectividad. Bueno, vamos a cerrar esta pequeña transmisión con Landricina, para que entiendan que estamos haciendo un escándalo, la verdad. Yo creo que a Fernández le queda grande la presidencia, lo dije muchas veces, porque a partir del hecho de que a él le dijeron, vos vas a ser presidente, ya está, digamos. Ya está. O sea, vos no te ganaste la presidencia, a vos te la impusieron a la presidencia y estás ejerciendo el poder gracias al poder de la vicepresidenta. Esa es la realidad argentina, no estoy cuestionando, sino estoy planteando una realidad real. Bueno, entonces, digo, más allá de esto, traten de no ser víctimas del juego del odio. Porque estamos siendo víctimas del juego del odio en la Argentina, cuando en realidad nosotros tenemos problemas mucho, mucho más graves de los que deberíamos ocuparnos, que una frase desafortunada, absolutamente desafortunada, del presidente Alberto Fernández. Y después salir a explicar y a pedir disculpas y demás. A ver, publiqué también acá en Ciberperiodismo el testimonio de un aborigen que conozco, que lo entrevisté alguna vez porque estaba estudiando enfermería y se residió enfermero. Y él dice que él no viene de los barcos, que él viene de la selva impenetrable chaqueña. Y que su mamá era huichí y que su abuela era huichí y está muy orgulloso de eso. Somos, en la Argentina específicamente, somos un fenómeno fantástico de multipluralidad racial. Es una cosa fantástica la Argentina. Un crisol realmente. Pero no solo Argentina. Pasa lo mismo en el sur de Brasil. Hay que entender lo que pasa en Latinoamérica. En el sur de Brasil pasa prácticamente lo mismo que en Argentina. Argentina tiene una migración mayoritariamente italiana y española, pero también vinieron búlgaros, vinieron yugoslavos, checoslovacos, vinieron acá en Chaco, si uno recorre el sueste de la provincia, va a entender de lo que estamos hablando. Pero bueno, no quiero extenderme. Les voy a recorrer esto. Ya me dijeron que se escucha bien. Bien, ahora, esto es de hace muchos años. Este es don Luis Landrycina. Ahí habla. Yo suelo despedirme siempre con los cuentos de las colectividades. Bien, él se despide con los cuentos de las colectividades. Y acá viene algo que dice Landrycina, que tiene que ver con lo que dijo Fernández, que tiene que ver con lo que dijo Cortázar, porque Julio Cortázar también habla de este juego de dónde vienen los peruanos, de dónde vienen los mexicanos, de dónde vienen los argentinos. Lo dijo Cortázar en algunas charlas también. Es algo que no es nuevo, pero como la mayoría de la gente no sabe, la mayoría de la gente lamentablemente es producto de años de desarticulación de sistemas educativos y nos convirtieron en poco pensantes, la gente cree que a Fernández se le ocurrió decir lo que dijo citando mal a Octavio Paz. No, esto es algo que la gente mayor, la gente como yo, que somos más grandes, lo conocemos, conocemos la frase. Pero escuchen esto, Landrycina. Ustedes saben que está comprobado por los antropólogos que los mexicanos descienden de los aztecas, los guatemaltecos de los mayas, los peruanos de los incas, pero nosotros descendemos de los barcos. ¿Se lo pongo un poquito más de nuevo? Comprobado por los antropólogos que los mexicanos descienden de los aztecas, los guatemaltecos de los mayas, los peruanos de los incas, pero nosotros descendemos de los barcos. Quedan, gracias a Dios, algunas comunidades indígenas, pero también nosotros nos hemos encargado de que perdieran el orgullo de pertenecer a ellas. Ahora lo están recuperando. Hay 13 comunidades indígenas con más de 500.000 almas. Ahí está. Bueno, básicamente, con eso terminamos. Es decir, acá saben los que organizan todos los generadores de memes y demás que hay muchos ignorantes por ignorancia preestablecida, organizada, otros porque son ignorantes porque todavía son pibes, y otros que, bueno, lamentablemente nunca van a entender bien las cosas porque fueron víctimas de la desnutrición, del hambre, de todos los problemas, de la pobreza estructural en la que vivimos. Entonces le muestran una cosa recortada absolutamente y le hacen generar odios. Entonces, si ustedes quieren seguir este jueguito del odio, sigan el juego del odio. Estuvo muy mal el presidente. El presidente, ya lo dije en el comienzo, no puede decir las cosas que dice entendiendo el contexto en el mundo en el que está viviendo. Y yo creo, además, que Fernández es una persona mediocre, digamos, como yo. O sea, yo no me estoy poniendo arriba de Fernández. Yo creo que Fernández es un producto de la clase media mediocre de la Argentina y que cuando va por ahí puede decir cosas, mezclarlas, como mezclamos muchas veces los que no somos lo brillante intelectualmente. Y ahí está, pero él es el presidente. Ahora, de ahí a ocuparnos todo el tiempo de unas frases como esta y dejar de ver la gravedad de la situación que estamos viviendo en la Argentina y la gravedad de la situación que vamos a vivir, muchachos, me parece que habla muy mal de todos nosotros. Entre los comentarios que recibí decían ¿por qué no hablas de que el presidente Sánchez vino con una delegación de 40 empresarios que van a invertir en la Argentina y eso es trabajo? Muchachos, yo tengo 54 años, ¿saben cuántas veces vi que vinieron delegaciones con empresarios que iban a invertir en la Argentina y que iban a generar trabajo y bla, bla, bla? Y vienen siempre antes de las elecciones. Antes de las elecciones vienen, bla, sí, trabajo, uuuh, uuuh, uuuh. Y después se va toda la mierda, chau, no pasa nada, no hay inversiones, sino ¿por qué estamos cada vez peor? Pregúntense eso nada más. Bueno, simplemente quería contarles eso. Decirles, pensemos las cosas, dejemos de regar odio, porque gracias a esta regadita de odio está floreciendo mierda por todos lados y hay un sector de la Argentina que sigue haciendo mucha plata, mucha plata, mientras a vos y a mí nos va para el lado de los tomates. Y mientras estamos hablando del uno, del otro, como si supiésemos. Y te estoy demostrando que no tenemos ni puta idea de nada. Hablamos por hablar, porque el aire es gratis. Hablo de la mayoría y me incluyo, ¿eh? No me estoy mandando la parte, que yo sé más que nadie, nada. Quiero, pero por lo menos yo trato de pensar las cosas. Bien, los saludo a todos. Soy José Viñuela, gocio del periodismo. Hago lo que quiero y digo lo que pienso. Siempre. Hasta chau.